¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenéis un vídeo muy, muy especial disparando con la P90 en la vida real. Como sabéis, estas navidades he estado en Florida y pude hacer un día una escapada para ir a una galería de tiro. Y había un montonazo de armas, la veréis ahora mismo, pero yo me centré en la P90. Dije, no me lo puedo creer, puedo disparar este arma, el arma que más detestamos todos. Quiero dispararla y quiero grabarlo, así que este vídeo espero que lo disfrutéis porque va a ser una locura. Así que dicho esto, vamos a ver cómo disparo con la P90. ¡Let's go! Antes de nada os tengo que pedir disculpas porque no pude grabar tanto como me hubiera gustado. Ahora os explico por qué. Vais a ver el establecimiento donde fui a disparar, en la ciudad de Tampa. Y justo cuando estaba grabando el main lobby, que vais a ver un montonazo de armas, además el dueño me dijo, oye crack, aquí no puedes grabar, hay gente que va pasando, no quieren ser grabadas, por lo tanto tienes que retirar la cámara. Pero como estaréis viendo ahora mismo, era inmensa la galería de armas, muchísimo más grande que la que estuvimos en Los Ángeles el año pasado. Era increíble y yo me fijé en dos armas. La primera, evidentemente, la P90, que dije, este arma no se me escapa, la tengo que disparar. Y justo por encima juraría que hay un arma muy, muy similar al AUF. La estaréis viendo ahora mismo. Así que chicos y chicas, os pido disculpas, me hubiera gustado, como digo, hacer un vídeo más elaborado porque eso era inmenso, había miles de armas, pero no pude. Eso sí, me dejaron grabar en la galería de tiro. Ahora sí que sí, estaréis viendo la P90 de cerca. Un arma, evidentemente, similar a la de Counter Strike, pero tenía una mira holográfica, una mira con un puntero rojo. La estaréis viendo también ahora mismo en pantalla para que os hagáis una idea de lo que veía mientras disparaba. Dos cosas que tenéis que saber antes de ver cómo disparo. La primera, tenía que disparar bastante por encima de donde... O sea, como la mira estaba bastante por encima, tenía que disparar a esa altura y la primera tanda la hice horrible. De hecho, fui con mi suegro y mi... bueno, y su hermano, que eran militares hace muchos años y más o menos me enseñaron cómo disparar, así que yo creo que no la hago del todo mal. Ahora me jugaréis vosotros. La primera son dianas súper pequeñas, que es la primera vez que disparé con la P90 y luego con un cuerpo que esa se me da mucho mejor. Así que espero que disfrutéis del vídeo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué tal os ha parecido? Yo creo que no lo hice del todo mal De hecho la segunda tanda me salió bastante bien Justo de donde quería Al pecho, a la cabeza Y quiero que os hagáis una idea Del tamaño de las balas de la P90 Son así, ¿vale? No es un tamaño muy grande Lo vamos a comparar ahora con el de la M4A4 Como veis, el tamaño Se nota bastante en la diferencia Disparamos como 10 balas En cada tanda Juraría que me costaron 50 balas Alrededor de los 40 dólares Rentar la P90 y las balas Me costó como 70, 80 Más 20 dólares del sitio 100 dólares de parar la P90 De los huevos Pero espero que hayan merecido la pena Ahora os voy a dejar otro clip más En el que disparo con una pistola No recuerdo el modelo Pero simplemente para que me veáis Disparar con una pistola Se me dan bastante mal Prefiero muchísimo más disparar con rifle Pero bueno, me eché unas risas ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así que chicos y chicas, eso es todo Como digo, me hubiera encantado enseñaros muchas más cosas Porque vi que se podía rentar silenciadores Vi por ejemplo que eso me llamó muchísimo la atención Imaginaros una gorra, ¿vale? Pues se vendía como si hubiera un material justo dentro de la gorra Que era un protector antibalas Había tantas cosas en esa tienda que era una auténtica locura Como digo, me sabe fatal no poder haber grabado Pero eran las normas de la tienda y espero que lo entendáis Aún así, ¿qué tal me habéis visto disparando con las armas? Mejor que la última vez Si no habéis visto el vídeo anterior El de Los Ángeles Lo tenéis en la descripción Es un vídeo mucho más extenso Disparando bastantes más armas Pero también teníamos un tiempo limitado Ya que teníamos que ir a un partido de fútbol americano después Y se nos lió un poquito Pero al menos tenéis este vídeo Así que nada más chicos y chicas Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Espero que os haya gustado de corazón el vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima